Buenas tardes, amados hermanos Madmin, mi nombre es Janet Andrioli de Madmin, Colombia. Estuve muy delicada varios días, me tocó que llamar en varias oportunidades a mi pastor David. Los síntomas que sentía fueron que no percibía los olores, y los olores fuertes eran los únicos que sentía, los otros no. La boca era amarga, y la comida no me sabía, no encontraba sabor a lo que comía, perdí mucho el apetito. Llamé a mi pastor David para que orara por mí, él oró, y cuando él oró, él me dijo, vaya y huela. Y sí, yo fui, olí, y ya recuperé el olfato, a las cosas pequeñas, a los olores suaves, recuperé ese olor. Lo de la comida también, ya estoy comiendo, también me tocó, después lo volví a llamar, porque tenía problemas al respirar, cuando me dolía el lado izquierdo de mi pecho, cuando respiraba profundamente, me daba tos. Y lo llamé, le dije, y siempre él estuvo dispuesto, lo llamé muchísimas veces, y cada que él oraba, llegaba la sanidad. La última vez que lo llamé fue para lo de mi pecho, y ese dolor también se quitó, no tengo tos, estoy sana. La gloria y la honra es para mi Señor, y estar en el espacio espiritual de mi pastor principal es un gran privilegio para mi vida. Y estoy sana, ya estoy bien, ya estoy sana, y quería compartir eso con ustedes, hermanos. Bendiciones y gloria a Dios por ser tan bueno y misericordioso, y más en este tiempo tan complicado. Bendiciones, hermanos.